Yo quiero destacar muchas cosas, Juan, yo quiero destacar primero que todo ese compromiso tan grande del barranquillero de sacar adelante el carnaval, el compromiso tan grande de la policía. Yo pienso que todos los barranquilleros nos sentimos orgullosos cuando la policía abría los eventos y ese gran aplauso, ese respaldo, ese comportamiento del público, orgullosa también de las aperturas que a través de Casas de Cultura se organizaron por la Secretaría de Cultura, orgullosa de la Reina del Carnaval. Yo pienso que la Reina del Carnaval merece un capítulo aparte dentro de todo esto. Valeria fue una reina que se entregó, una reina con un carisma inmenso, que tuvo una coronación apotósica, de verdad que la gente paraba a aplaudir a Valeria, se entregó durante todos los días de carnaval. Podemos hablar de eso, un destaque de la reina, un destaque de la policía, del apoyo de la fuerza pública, de los barranquilleros, toda la alcaldía, esta empresa Carnaval de Barranquilla, SAS. Pienso que luchamos de la mano para hacer el mejor carnaval y casi que podría decirle que logramos hacer un excelente carnaval. Todavía tenemos muchísimas cosas por cambiar, por mejorar, pero como retos y como retos además que van durante todo el año, porque ya arrancamos, la otra semana está la Feria Nato en Bogotá, en la cual se promociona de manera turística el Carnaval de Barranquilla. Ya arrancamos con ese trabajo grande, Carnaval 2019 será en el mes de marzo. 2, 3, 4 y 5. 2, 3, 4 y 5 de marzo. Y se cumple precisamente 50 años del Festival de Orquesta y el centenario del nacimiento de Esther Forero y eso para el 2019. Como ven aquí no paramos nunca, ya terminamos, encerramos los celitos, descansamos mañana miércoles ceniza y el jueves empezamos con las evaluaciones de todos los eventos. Lo que fue la participación de los grupos, de los hacedores del Carnaval, de los músicos, por ejemplo, en el partido. Más de 15.000 músicos en total en la temporada. Yo quiero notar que los músicos en Baila la Calle, en el Festival de Orquesta, fueron de manera gratuita, o sea, fueron músicos que les interesa estar en eventos multitudinarios promocionándose y pues es un regalo a Barranquilla también. La presencia de Óscar de León, por ejemplo, en Baila la Calle, la presencia anoche de Tito Nieves y del Canario. El Festival de Orquesta es la primera vez que se hacía en la Plaza de la Paz. Entraron más de 12.000 personas, pienso que fue un muy buen resultado. Pero en el 2019, pues, las perspectivas son maravillosas porque tendremos todos los escenarios de los centroamericanos que son realmente julio. Entonces, siento que hay un balance muy positivo, que hay muchísimas cosas, todavía nunca llegamos a la perfección. Un balance positivo, más de 25.000 grupos folclóricos desfilaron en los eventos del Carnaval de Barranquilla, más de 300 eventos, como dice Juancho, en total en toda la ciudad y más de 5 millones asistieron a todos los eventos que se hicieron porque es que no solamente el Carnaval de Barranquilla, hay muchas cosas más, está la 44, está el Carnaval del Recuerdo. O sea, Barranquilla es una sola fiesta. Igual, la fiesta es de todos, entonces, de verdad, pues, además agradecerle a ustedes los medios porque siento que la difusión del Carnaval fue maravillosa. Se convierte, se convierte categóricamente en la mejor noticia que tiene Colombia en el exterior. Doctora, ¿se logró el cierre financiero del costo del Carnaval? Bueno, el cierre financiero todavía no lo hemos logrado en el sentido de que no hemos entregado cuentas. En el mes de marzo estaremos haciendo un balance de cuentas. Fue un Carnaval que se hizo, no les diría yo que todo el recurso, pero se hizo con unos recursos estrictos y se hizo una buena fiesta dentro de los recursos que teníamos. Pues, lógicamente, nosotros seguimos trabajando durante todo el año y se generaron muchísimos más recursos para el Carnaval 2019 y para el funcionamiento, en el cual tenemos tres o cuatro eventos grandes durante todo el año que permiten precisamente esa sostenibilidad y llevar el Carnaval a todo el año para que se convierta en una gran empresa dinamizadora de la industria cultural. Bueno, realmente esos fueron unos pendones, unos pendones que circularon en el día de ayer. El respeto del lado nuestro siempre ha existido. Las comparsas de fantasía también son tradición, que no sean tan viejas como una danza de torito que tiene 147 años, por ejemplo, que no sean tan viejas y que nacen después. Pero el Carnaval de Barranquilla siempre ha sido fantasía también. Probablemente algunos de los puestos en Batalla de Flores no fueron del agrado de ellos. Normalmente nosotros tenemos que evacuar primero las cumbias. Las cumbias son un paso lento. Las cumbias si las meten en la mitad de la Batalla de Flores te pueden generar un bache. Y ustedes saben que hay un fantasma muy grande que es el tema de los baches, que pienso que este año por primera vez tuvimos un cambio de esquema importante después de la guacherna pudimos conjurar el tema de los baches en los tres desfiles. Pienso que es uno de los logros grandes. Entonces yo tengo unos congos, hay un garabato, hay unas cumbias que tienen otro ritmo y que no pueden mezclarse con la música, las comparsas de fantasía, que es una música muchísimo más alta. Entonces estamos dando los lugares, además por antigüedad, pero básicamente el respeto lo tienen totalmente ganado. Tan es así que hay un día solamente dedicado a ellas, que es el lunes de Carnaval. Además yo quiero destacar lo que decía el secretario, que la asistencia a los palcos en el día de ayer fue casi el 80%, cifra que logramos por primera vez. Para mí el irrespeto son ellos. ¿Es un tema importante? Los baches se volvieron el fantasma en Barranquilla. Durante muchos carnavales siempre se criticaba el tema del bache. Se cambió todo, se cambió la logística, se cambió el ritmo, lo marca ahora la cabeza del desfile. Entonces la cabeza del desfile es que va más lento, más rápido, de acuerdo a lo demás. Pero también el tema de haber agrupado las cumbias, de haber agrupado los garabatos, los congos, para que no tuvieran que pelear con otras músicas que probablemente pudieran ser invasivas, también contribuyó a eso. 4 y 45 porque fue muy organizada y como le digo fue fluida, fue una batalla de flores fluida. Tuvo 19 carrozas, que es muy bueno y fueron bellísimas las carrozas. 16 mil carrozas. 17 orquestas, o sea fue muy buena la batalla de flores, pero la organización es lo que más quiero destacar. Quiero destacar el equipo humano de carnaval, que es maravilloso. Nuestra logística, la seguridad, bueno y el comportamiento del público. La batalla de flores fue un río humano, pero bien organizado este año. Es que el carnaval es uno solo. Aquí no ha pasado nada, el carnaval es uno solo. El problema aquí es de un protocolo, el problema es de una logística y de una seguridad. ¿Por qué la batalla de flores fluida tanto? Inclusive las marimondas del Barre Bajo, que tienen 900 intrigantes, abrieron la batalla de flores. Antes abría la batalla de flores la banda de Hilton, pero al ser un bloque tan grande, lo pusimos casi a cerrar. Después de Hilton siguieron otro grupo, pero además permitió que la batalla de flores fuera buena desde el principio hasta el final. Tuvo muchísimas cosas buenas y la gente esperó, la gente esperó. ¡Gracias!